Carlos Germán Escalante, Fonoaudiólogo, teléfono 422-200, 15-63-61-65. Bien, vamos a actualizar la información, estamos con la gente de la empresa de emergencias médicas que ha hecho la cobertura del evento. Bueno, hablar un poco de las novedades, ¿no? Sabemos que ha habido un trabajo, pero digamos de cosas muy leves. Sí, gracias a Dios hemos tenido únicamente traumatismos leves, escoriaciones, heridas cortantes, todo a causa únicamente de los chicos que se desplazaban, tropiezos en los ríos, escoriaciones en cuero cabelludo a causa de que se metían en parte de montaña, con los árboles. Pero nada grave. Nada grave, gracias a Dios. ¿Cómo ha sido el despliegue que han hecho de vehículos y de personal? El despliegue, bueno, se utilizaron tres unidades de alta complejidad, como usted verá. Son tres unidades con cardio-desfibriladores, etcétera, una terapia intensiva móvil, una que siguió a los 42K, otra unidad que siguió a los 21K, y esta unidad que fue la que se quedó directamente en llegada para guardar que todo el personal que corriera llegara en óptimas condiciones. En cuanto a recursos humanos, ¿cómo estuvo compuesto? En cuanto a recursos humanos, estuvimos formados por tres médicos, tres paramédicos, conectados por radio, permanentemente, con gente de la organización. Nos preveyeron de radio, permanentemente, la logística fue manejada por la gente de la organización en excelentes condiciones. Ellos siempre estuvieron acompañándonos acá también. Así que, pero bien, 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 gracias a Dios, todo bien. Doctor, bueno, lo tenemos aquí, lo hicimos venir. De algún modo, sabemos que hay un trabajo con una experiencia importante por parte de ustedes en este tipo de eventos. Así es. Hace rato que venimos haciendo este tipo de eventos de distinta naturaliza. Bien, y sabemos los riesgos también que hay y ustedes, de algún modo, tienen que estar preparados para todo, ¿no? Sí, hemos tenido algunas experiencias serias, muy serias. En Córdoba, por ejemplo, el año pasado. Bien, y en este caso, recién hablamos, ha sido, por suerte, muy tranquilo en cuanto que ha sido una tensión, digamos, de heridas muy leves. Sí, generalmente es por los lugares donde andan andando corriendo, la maratón. Son todas, muchas por el espinillo, otras veces por, tropezan con una piedra, se caen. Han sido escoriaciones, nada más, heridas leves. También sabemos que, bueno, en este tipo de eventos también hay un control exhaustivo en el momento que son inscriptos, ¿no?, en la carrera. Así es. Casualmente, una de las cosas que preguntamos inicialmente era si todos los que corrían tenían el certificado de salud adecuado, ¿no? Aún así sabemos que con todos los controles ha habido algunos casos recientes donde, bueno, han surgido situaciones no deseadas, ¿no?, donde atletas por, hablando de una situación extrema, ¿no?, este tipo de carreras, que se puede presentar alguna... ha habido personas que han fallecido en el momento de llegar, ¿no? El año pasado murió un chico muy joven, 21 años, 22 años, yo creo. Lo único que pasó acá, yo estaba más cerca de las sierras, una crisis amática, que lo trajeron hasta acá. Y se lo compensó acá rápidamente. Bueno, lo felicitamos por el trabajo, ¿eh? Gracias. No, por favor. Hasta luego. Hasta luego.